Música Escúrenme, soy casi desuncida Vengo con toda artillería Tu pecho puede soportar Vamos con sentir De la fe Del barro y las espinas Del desierto y de su sequía Sentir con sesión Vamos todos Dame si a trispas dudas Yo fui antes de comandes Paso la noche aullando a la luna Hoy si me oyes Sigo, despertate Espírame Espírame Ven, no voy aήσi Sobre tu espalda Vienzo naufragar Ven, no voy a retirar Es que me a sentir todos mis días Es que me recuerdo Sin viajar Si le halen acuarens Un solete Sujeta a mí toda esta furia A frío soportable Cansado ya de vidas oscuras Llevarme al viento Decerme de la fe Gigantes y adispas dudas Fugen desde el covarde Pasó la noche hoy ando a la luna O si me oyes Consigo despertar Para poder cambiarte Guardaré delante mi equilibraje Fugen desde el covarde Fugen desde el covarde Muchas gracias El punto va a lanzar aquí arriba También se vuelve a amar y ser Los niños bajan a estudiar Igual que hacíamos antes La gente tiene la misma cara que ayer Ingeniero observando el fin de su espacio también Niña de mi amigo ya empezado a hablar Y aplaudimos todos En que viene gente que nunca se va Solo hay una tarea Estar contigo y no poderte abrazar 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 ¿Saltos en llévados? ¿Saltos en llévados? La niña de mi amigo ya ha empezado a hablar Y le decimos todos que hay gente que viene, gente que nunca se va Solo hay una tarea, vosotros sois Tengo que a costumbrar, a estar contigo y no poderte abrazar Cada costumbrar, a estar contigo y no poderte abrazar Cada costumbrar, a estar contigo y no poderte abrazar Cada costumbrar, a estar contigo y no poderte abrazar guitar solo un aplauso gigante para Santiago Diego muchas gracias os quiero un aplauso gigante para Salvador Tocido que son lo mejor que hay en el mundo bien de aplausos que monte de apresor meterme muy dentro ver con tus ojos el mundo que me encantáis no vas a dejar cambiar tu atención un saludo estomado volar en un avión desde la punta de tierra esta estrella me empuce sorprende el que pienses te va a salir si te regaña bien se acerca de amarte imaginas tú Castilla no es tú ayer contigo cuando vas a admitir que no es solo decir no necesitas el colchón de arte que no soy yo suyo que estás divertido si estás no 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 Con tu alma Te sorprende que bailes En ropa entera Más habilidades Un nuevo mundo entero Más a casa Soy la que me manda Mientras ¡Cómo! ¡Madre contigo! ¡Uh! El tiempo No Un vacation Encerrando Y Un dia ¡Suscríbete! 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 Seando al pueblo de tu tribocaña Después de esos ojos Nos toca a vosotros Son los dos, 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 tres, dos, tres Vuelta tu madre en mi sopa Pantan tu pajarero que he disparado Pero para los pies me quieses por el mar Si alguien te ha de mal y te he esperado Don't shake the fuck, let's all hold on ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que se hace? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.